Un viaje sin incidentes, espero. He oído que la guardia no controla las calles laterales. Solo son un puñado de críos con roecitos nada más. Bien, bien. ¿Y tu sobrina, Kalista, no? Me tiene muy preocup... Cambiar veneno, combinar las dos copas, envenenar a ambos. ¡Hostia! Volcar las copas. Bueno, he tenido que cargar partidas porque al final, antes de hacer... ¿Cómo decirlo? Antes de hacer el último toque para completar la misión, me pillaron. Y es lo que tiene no saber qué es lo que viene después. Por eso había decidido pasarme el juego primero y luego grabar el Warthrow. Esto no lo haré con Assassin's Creed, ni de coña. No hace falta. Pero es que esto requiere más metodología, por decirlo así. Copas. Bueno, manera rápida de hacer esto. Nos vamos yendo para acá. Mientras otros hablan y ven que el vaso está roto. Viva los brazos fuertes. Lo metemos para allá. Y este cuerpo... Lo metemos bajo esta casa. El tío le intentará enseñar el cuadro que hemos robado. Y dirá, oh, ¿dónde está? Aquí creo que no se ve. Simplemente esperamos y cuando el otro vaya a sacar la espada... El camben... Disparamos. ¿Te gusta el arte? Tengo uno de los primeros Sokolov por aquí. Prefiero sus primeros trabajos. Tiene en algo especial en su forma de dar las pinceladas por el viento. ¿Dónde se ha metido? ¿Puedes mirar tras esas cajas por mí? No lo veo. Nunca me interesó demasiado el arte. ¡Mierda! Perfecto. ¡Déjate de huevos y sal de una vez! Aquí estás. ¡Eh, estás por aquí, Skoria! Vaya, parece que no podré pillar a ese cabrón. ¡Sol! 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 Bueno, ya hemos dejado inconscientes a los dos. Vamos a parar a buscar. Al curro, ese no al curro, al caribe, no lo vamos a llevar al terminar la misión, el lugar seguro. Y a este ahora tenemos que llevarlo a la sala de interrogatorios que está custodiada, bueno, apatrullada por un soldado. Voy a guardapartida. Por si nos pillan, ya que el último punto guardado fue en lo de los venenos y bueno, es tiempo que te ahorras. Otra cosa, no soltéis, si queréis acabar con los que hay por aquí, no soltéis al Campbell este aquí en la escalera, porque empieza a bajar solo y se mata. Así que estáis avisados. Así que estáis avisados. Así que estáis avisados. Bien, como sabéis, como ya he dicho, con guiño no se puede escalar, pero como ya habéis visto, podéis llegar hasta ahí siempre y cuando el círculo blanco esté sobre lo que queréis, la plataforma a la que queréis llegar. Espero no caerme. Seguimos. En la sala esta de interrogatorios hay dos... Podemos llegar por aquí o por dentro de la biblioteca, por donde más os guste. La verdad que no os ven en ninguno de los dos casos. No hay alguien por aquí. Aquí tenéis que tener mucho cuidado y mucha sangre fría a la hora de usar guiño. Aseguraos siempre de que el círculo blanco esté ahí arriba, porque si os caéis, me cagáis. Vale, ahí está la silla y lo que vamos a hacer es dejar al decano primero por aquí arriba. Bueno, he vuelto a cargar partida, como podéis imaginar o no. Y nada, aquí estamos. Nunca se me ha caído el flipado este y ahora va y se cae. A ver. Quédate aquí, tranquilito. Ahí está. Bien. Bien. Voy a guardar partida de nuevo, por si acaso. Ser muy precavido, porque es que si no uno dice sí, está al lado, ¿no? Pero claro. Tienes que esperar a la patrulla de los tíos. Que si ahora tienes que, cuando te lo quitas del medio, esconderlo. Entonces son, por mucho que esté al lado, ya se te pueden ir 5 o 10 minutos. Y claro, pues es tiempo que pierde. Y si lo tienes que intentar 300 veces, pues... Más... Pues peor, ¿no? Más amarga. Así que no estoy diciendo que yo las he intentado 300 veces, ni que sea malo. Que algunas cosas sí las he intentado 300, no 900. Pero, coño. Es que es tiempo que te ahorras, ¿eh? Una vez quitándome a este del medio. Voy a ver este de qué ruta hace. Porque como si va hasta el fondo. Perfecto. Es que hay 3, cojones. Hay 3, mira. Contando con el que llevo encima, 3. Haciendo ruta. Así que a este... Lo voy a dejar al lado de su... Este, del Campbell este. Bueno, lo voy a intentar. Ahí está. Sin que se caiga también. Aquí, tranquilito. Perfecto. A lo menos de fuera me pueden ver. No sé si cerrar la puerta. Bueno, como he guardado ahí al lado. Bueno, como he guardado ahí al lado. Mira, ahí estáis. Vamos a estar allá. una preocupada de que hay aquí y ponemos arte vale, va, había pausado un poquito porque había venido mi novia y bueno, seguimos con el juego marca del eje, leer, papal paso, esto para mí, esto para mí, esto para mí, esto, yo tengo dos tenemos a un hombre de unos 30 años, delgado extraños tatuajes en rostro y pecho seguramente herejías supersticiosas llevaba algún tipo de máscara industrial cuando lo detuvimos robada de una de las fábricas balleneras por su aspecto eres uno de los hombres de Dao, ¿no? te pillamos por fin danos un nombre al menos ¿qué le pasa en los ojos? ¿opio? ¿laudano? ¿nos sigues? ¿qué hace? ¿una especie de ataque? aquí está un alfiler escondido en uno de sus guantes el sujeto se ha administrado algún tipo de veneno los efectos parecen letales objetivo cumplido manera no letal de acabar con Campbell se tarda un huevo pero joder, mola es que mola, mola, mola mola y mucho y ahora, antes de irnos tenemos que coger al otro al capitán ese raro y venir hasta la sala de reuniones y salir por la ventana hay uno que está rondando la escalera así que seguramente me lo quite del medio y por supuesto guardaré partida porque mira tengo que esperar un poco para recargar esto y a lo tonto molesta un poco no es que molestes sino coño que si te descubres cargas partida y tienes que pasar otra vez esta parte se hace un poco pesado ¿no? más que nada porque tienes que ir lento seguro mira que suerte tenemos justo aquí cierto que ese a través de la puerta nos puede ver aquí lo dejamos con su amigo a veces el nota lo tira aunque no queramos y hace ruido solo vale bajar vamos a bajar ahí porque aquí porque a veces hay uno que que apatría esa zona y va viniendo y yendo bueno habéis visto que si no tenéis bilote anestésico vais a la sala de interrogatorio antes que nada y tenéis dos uno para cada uno de estos a Samuel el barquero no a la zona segura hey quieto quieto mucho me ha asomado yo bueno el otro parece que no está por aquí cerca nos vamos a ver si la bola se porta casi ahora y eso que suena que es una alarma creo que no las alarma no son así pero hostia ojo pero que no son alarma yo no he hecho nada vamos vosotros habéis visto lo que yo he hecho como mucho yo que sé si habrá no se ha abierto a alguien pero vamos y esto es en modo y esto es en modo normal o sea que en modo chungo vete todo a saber vamos que el juego es más difícil de lo que parece no se a quien ha visto es que no se por que están así no se si es un bug del juego pero vaya por una razón u otra es imposible de momento por mi hacer una misión entre comillas sin matar a nadie o sin ser descubierto yo he hecho o una u otra la toda la B no he sido capaz y lo he intentado con toda mi alma ahora mismo hay una alarma yo no se por que no lo entiendo ve ese está ahí durmío ese está ahí como malo no han descubierto a nadie si la partida vosotros mismos la habéis visto esta parte perfecta pero bueno con ese motivo se activa la alma espera porque si este pasa por ahí me puede ver manteneos mi alerta podría volver esto no entiendo por que se activa la alarma la verdad que no no se si es que alguien me habrá visto en algún momento pero no lo ha indicado el hat del juego algo es eso que en mis idas y venidas alguien me ha visto pero y el juego porque no lo indica coño no se ven las típicas señales pero en fin esas cosas la verdad me da coraje me encanta el juego pero es que me ha pasado me ha pasado te pones a jugar nadie te ve no matas a nadie y luego te dice eliminados dos fantasma no así por la cara y me jode mucho le dice una persona acostumbrada al sigilo mal vamos que más puede pasar ahora es bastante posible vale y ahora se sale por ahí vamos hasta allá cara ni nadie y al patio vamos a ver las estadísticas que sale señores para empezar vosotros habéis visto que yo no he matado a nadie he escondido cuerpos todos han podido ser descubiertos vale pero escondidos están y bueno a ver por favor es mi hermana no es una bruja la conozco aparta esperas un trato preferente solo porque sea tu hermana arderá todas las brujas te ven ardua has aparecido de la nada estaríamos muertos de no ser por ti estamos en deuda contigo no sé cómo agradecértelo debo poner a salvo a mi hermana pero antes creo que sé cómo agradecértelo hay una caja fuerte en el barracón la combinación es dos cero tres coge lo que quieras y buena suerte bueno no voy a dejar a este en el sol esa es la luz evidentemente hay que hay ahí vila no me acordaba de esto y ahora eso hemos hecho la misión y ahora hay que salir ahora tenemos otra zona fijaos si el fuego es más largo de lo que parece otra zona con un nortehueso dos huesos vale veía que había ah y una runa y una runa así que nada creo que de momento señores después de haber pasado por lo menos dos horas lo voy a dejar por aquí te avanza un poquito puedes ir directamente al barquero ese pero lo tuyo es ya que está coge la runa no vale hay una una ahí cerca de unas ratas talimán de hueso dentro de un edificio ok a ver si puedo hacer esta parte rapidito la primera vez que jugué lo consigo esquivar y esta vez no pero bueno o sea lo consigo esquivar que no no lo activo un poco los virotes de fuego bueno esto es muy fácil ahí te la derrata puedes liar tapadazos o simplemente usar guiños a ver que es virotes reforzados los virotes clavados al enemigo se rompen con menos frecuencia que significa esto que si usas un virote de a menos de los normales creo que de los los anestésicos también valen por eso me lo voy a poner no se rompe por lo tanto puedes volver a recogerlo y es como si no lo hubiera gastado podemos usar guiños cuando estamos aquí o podemos saltar o sea como lo que me va a dar coraje bueno vamos a la siguiente que es la runa aquí hay un flipado que va dando vuelta o debería de haber un flipado la primera vez que bugué aquí había un tío no hay no hay quizá merezca la pena comprobar creo que lo ha oído al delante voy a esperar al delante no solo me la vuelta creo que haya sido este aquí parece que no viene nadie así que una venía en el taller esto fuera podemos usar lo que sea una runa he encontrado todas las runas vale ralenti importante quizá debería haber esperado a posesión nivel 2 pero ralenti también es tela de importante una manivela la podría poner yo en algún lado recoger recordad lo que pone recoger da pasta vamos a seguir recogiendo la vida también la tiene que ver aquí llave del taller en el taller sí que hay cosas interesantes bueno sea como fuere poco vamos a hacer aquí esto no sé dónde coño hay que ponerlo no hace falta por eso no lo vamos a usar que ha dicho que ha dicho que ha dicho está desolitando está desolitando con un aparato de los decanos la magia no funciona vale vale eso es lo que llevan los decanos ok bueno una vez cogido esto vamos a ir por otro camino llego ahí del tirón debería que no pues mientras se le carga el maná ese pequeño podéis castear más puedes dejarlo apretado y soltarlo cuando se recargue entero no tengáis miedo ahí dentro no hay nadie al menos en la parte superior y aquí a ver que voy a hacer aquí estaba vale lo que decía el nota ¿no? era 203 o no el labre del tirón el la caja fuerte la verdad es que nunca la he encontrado bueno nunca que ni siquiera me he puesto a buscarla ahí ya está al menos que yo recuerde que hemos estado en algunos de estos edificios la caja está fuerte pero como lo que nos interesa son las runas y los talismanes como que pasa un poco ¿sabéis? ahora si alguno quiere conseguirse todo todo el oro que dan disponible pues no nos queda más remedio que buscar bueno aparte de entrar en todos los recovecos no le queda más remedio que buscar la caja fuerte vale para esta luna talismán que diga hay que ir por la parte de atrás por esta de aquí pero hay que dejar aquí esto lo rompe está acá atrás y aparte de la luna había algo más libro vida nada ¿qué es? eso es un bien carroña a ver al matar rata recibe algo de adrenalina no quiero yo adrenalina 5 de 5 talismanes ahí ahí y ahora para casita aquí había un tío no vale no he dicho nada me parecía que había por aquí un objeto hondado pero no sí sí soy yo bueno señores a ver qué nos dice la misión verá tú por lo que he oído Campbell llevaba una vida acomodada quizá yo no sé a quién para decirlo pero los hombres de fe no deberían vivir con tanto lujo nos vamos sí a ver qué nos sabe a ver cuántas supuestas personas he matado a ver si he pasado y se ha percibido o no vamos a ver muy bien vamos no ha matado a nadie vale caos total reducido enemigo eliminado cero civil eliminado cero alarma disparada tres así como el que no quiere la cosa tres persona inconsciente o cadáver descubierto dos bueno como siempre he dicho nunca consigo hacer las dos a la vez o no mato a nadie o los de fantasmas no hay término medio a la derecha he encontrado siete runas cinco talimanes el santuario frasero el cuadro de xócoló las monedas ya os he comentado lo que hay y acciones especiales ha ayudado a doña andrajo a infectar a la banda de bottle street ha rescatado a griff ha marcado a Campbell como hereje ha salvado al capitán y ha salvado a Elsa de los decanos fanáticos no sé si la acción si la acción especial es simplemente la marca pero no sé si hay algún tipo de trofeo o algo de fin no obstante una cosa os digo bueno es que lo deseo de alarma disparada una cosa que un enemigo te detecte te descubra os acordáis cuando estuve ayudando a doña andrajo que decía quítame a estos tres de encima a lo mejor eso cuentan como detectado no obstante lo que haré para comprobarlo más adelante es pasarme el juego porque esto es un trofeo sin aprender ninguna runa ningún poder salvo el guiño que te lo dan entonces de esta manera no tendré que hacer misiones secundarias y ya está tengo que ir a saco a por los tíos aunque los mate da igual bueno la cosa es que no me descubran y así comprobaré yo si puedo hacer los dos a la vez coño porque es que no hay manera caos global total actual reducido bueno no sé si hay un rango menor a reducido ya cuestión de descubrirlo en el caso de que eso no no se descubra ningún cadáver no se disparen al arma ni nada de eso así que nada señores lo dejo aquí por ahora espero que os esté gustando y nada nos vemos en el próximo vídeo ¿no? hasta luego